Y esos son los centros comunitarios, ¿cuántos decías que había? ¿1.700? Sí, 1.700. Hay una transferencia de dinero, todo el mundo lo sabemos, no sé cuántos millones de dólares al año. Existe, lo que ustedes están aprendiendo, ese capital social del que había, capital humano, se puede exportar. O sea, no nada más les mandan el dinero, sino les dicen cómo utilizarlo. Bueno, cuestiones de salud, hay un problema gravísimo en la población, ya en México y en Centroamérica, de obesidad. Me decía una afroamericana en Dallas, es que nuestra cultura, ser gordo, pues es, a todo dar, ¿no? Le dije, sí, pero nuestra cultura, el ser gordo te provoca diabetes, y la diabetes te hace improductivo, y la diabetes acaba con tu trabajo, y te afecta en la familia. Entonces, saber influir en nuestras comunidades de origen, México y Centroamérica, es otra de las cosas que estamos viendo y contemplando como algo muy importante. Y a su vez, pues ellos nos mandan capital social, que es la cultura, las tradiciones y los valores de la familia, ¿no? Gracias. Gracias.